Bienvenidos a Big Left. Estoy haciendo un video que hice el domingo y que tenía por título ¿Por qué no soy evangélico? El título no era realmente el contenido medular del video. Y ahora le voy a cambiar de nombre, pero para los que me vieron el domingo, si quieren se repiten el plato o pueden saltárselo. Ese video yo lo anulé sin saber porque me metí mano con mis 60 años de inexperiencia tecnológica cometí el error de anular el video. Y creo que es un video que tenía que estar en la cantidad de videos que tiene mi canal. Y trata de lo siguiente. De la fiesta del Corpus Christi. El Corpus Christi se le llama la fiesta y muchos no saben de qué se trata. Entonces es bueno poder explicar de qué se trata. El Corpus Christi es una fiesta importante en la Iglesia porque la vida de la Iglesia, el centro de la vida de la Iglesia durante 2000 años, es decir, qué importante es esto porque fue toda Europa. No solamente el Imperio Romano, después todo lo que fue en el norte de Europa hasta Finlandia, todo lo que fue Rusia, lo que fue el Imperio Bizantino. O sea, fue una inmensa iglesia que estaba desde Irlanda hasta Armenia. O sea, todo lo que fue, toda Europa, toda Europa completa fue cristiana y fue de una sola iglesia. Después con el tiempo, en el año mil y tanto se separaron y vino el sisma oriental, pero en lo básico fue lo mismo. O sea, la doctrina se mantuvo. Donde se quebró la doctrina fue con la reforma protestante Lutero, donde realmente se empezaron a inventar cosas y anular y suprimir cosas. Entonces, es el centro de la vida de la Iglesia. Mira qué importante. Es la cumbre de toda la vida litúrgica y de toda la vida sacramental y de la vida de oración. Es la cumbre. Y es la fuente inagotable de gracia. Entonces, no es nada pequeño esto del Corpus Christi, de la Eucaristía, llamémosle así, que no es lo mismo, pero vamos a incluirlo aquí para que lo expliquemos. Voy a iniciar esto con una lectura breve, para que no se asusten. Es una lectura breve, que es la lectura del domingo de hoy en todas las iglesias que están cerradas. Domingo 14 de junio. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Jesús dijo a los judíos, Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos de comer su carne? Jesús le respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan transfiriéndose a su cuerpo. Este es el pan bajado del cielo. No come el que comieron, no como el que comieron sus padres en el desierto, que murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta es la palabra del domingo. Jesús dice claramente, lo dice claramente, y en la exégesis, la sana exégesis, dice que lo primero que hay que hacer con las Sagradas Escrituras es la interpretación literal. Lo primero que cabe es la interpretación literal. Si no cabe una interpretación literal, cabe la simbólica. Esto es parte de la hermenéutica o la exégesis de la Biblia. Entonces, aquí lo dice literalmente. No cabe otra interpretación. No cabe ninguna otra interpretación. No es como, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando se habla de una bestia de diez cabezas, siete cuernos. ¿Qué es eso? Bueno, habrá que entrar a tratar de explicar qué es lo que es eso. ¿Me entienden? Entonces, solamente cabe, lo primero que cabe es la interpretación literal. Y Jesús lo dice literalmente. Y después se reafirma en los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, cuando hablan de cómo la fracción del pan. Lo menciona Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Después, Pablo lo menciona en la primera carta a Timoteo, capítulo diez, donde habla de la importancia de la fracción del pan, no como cualquier cosa. El mismo Cristo, cuando está en la última cena, dice, recojan estos, recojan todos los pedazos del pan, que no se pierdan, porque sabía que era algo importante. No era un pedacito de pan que se queda ahí en el plato. Tiene que ser comido, porque es un pedazo ya consagrado. Entonces, esto está en las Sagradas Escrituras y está también en los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son aquellos que escucharon a los Apóstoles. Eso no son generaciones después. Los Apóstoles vivieron con Cristo. Los padres de la Iglesia vivieron con los Apóstoles. Como, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que era de la Iglesia de Antioquía y había sido discípulo de Juan Evangelista. Marcos había sido discípulo de Pedro, el Evangelista. Lucas había sido discípulo de Pablo. Y está lleno de santos, pero lleno, cientos de santos, mártires, finales del siglo I y comienzos del siglo II, que transmitían la verdadera doctrina, la sana doctrina, que viene de Cristo mismo y de los apóstoles, viene de Pentecostés, de la primera iglesia que se fundó en Jerusalén, de aquellos 15.000 de Jerusalén. Entonces, esto es una continuidad. Los hermanos separados dicen que no, que hubo un quiebre, que hubo una, como que vino un hachazo y se cambió todo, la doctrina, en lo profundo. No fue así. Por ejemplo, el cambio que generó Constantino al hacer la iglesia oficial, Constantino de 12, al hacer la iglesia cristiana católica como oficial del imperio, no fue, no influyó en la doctrina, ni en estas cosas íntimas y preciosas, sino que generó, por ejemplo, que hubiera dos clases de cristianos que son los clérigos y los laicos, los seglares, o sea, los que administran, los sacerdotes y los seglares. Eso fue un cambio que se produjo en algún momento, pero ya está en la Biblia, en las cartas de Pablo, habla de los diáconos, habla de los prefíteros. Entonces, existía ya una distinción. Por lo tanto, no existe tal quiebre de la doctrina ni para nada. Bueno, eso es para refutar los que ignorantemente o maliciosamente quieren transformar la historia a su pinta. Entonces, esta iglesia es una sola hasta el día de hoy, hasta 1960, porque de 1960 se produjo un quiebre, ahí sí que se produjo el quiebre, ahí sí que se produce el quiebre, con el Concilio Vaticano II, comienza un quiebre en la iglesia que es una pendiente hacia el abismo, que va suavemente, no es inmediatamente. La iglesia va perdiendo fuerza, va perdiendo savia, va perdiendo nutrición divina y cada día más es así. Cada día la iglesia está cada día más en ruinas espirituales, morales. El Vaticano, en el Vaticano, reina el anticristo y reina el demonio. Esa es la verdad actualmente. Y ha ido progresivamente. No fue algo de la noche a la mañana. Entonces, para mayor confirmación de todo esto, están los milagros eucarísticos que se produjeron durante la Edad Media. El primer milagro creo que fue en el año 800, de un sacerdote que tenía dudas con respecto a la hostia. Decía, este es un pan sin levadura. ¿Cómo va a ser que adentro esté Jesús? Bueno, la interpretación aristotélica que lo tomó Tomás de Aquino es que hay que distinguir los accidentes de la sustancia. Los accidentes son los que nosotros reportamos con nuestros sentidos. Es decir, la textura del pan, el sabor del vino, que es generalmente un vino dulce, la textura de esta hostia, de este pan sin levadura. Lo vemos, lo olemos, los sentidos nos dicen que es eso. Pero la sustancia ha cambiado. La sustancia es carne sanguinolienta, carne de Jesús y el vino sangre de Jesús. Eso es lo que se le llama la transubstanciación, donde la sustancia cambia. Apoyándose en esta filosofía aristotélica, entonces se producían estos milagros en que la hostia cambiaba de aspecto y se ponía como una sustancia carnal, o sea, una carne sanguinolienta. Y en esa época no había laboratorio, pero se han producido a través de siglos y siglos estos milagros eucarísticos y se produjo uno en Buenos Aires. Y el sacerdote en Buenos Aires hubo un sacrilegio, ahí lo dejaron botado en el suelo la hostia. Esta hostia se transformó en una masa de carne sanguinoliente. Entonces, el arzobispo de Buenos Aires en ese momento, que era Bergoglio, dijo, bueno, mándelo para un laboratorio. Lo mandaron a un laboratorio. En el laboratorio trabajaba un médico ateo, cientificista, racionalista, 100% racionalista y muy buen médico, que se había graduado en Oxford y es un doctor boliviano que es excelente. Cuando les recomiendo los videos de él, porque ahí cuenta muchas experiencias que tiene con milagros. Él se dedica a estudiar los milagros en la fe católica. Entonces, él se convirtió. ¿Por qué se convirtió? Porque llegaron con esta masa, con este pedazo de carne y él lo estudió y dijo esto no puede ser porque la carne venía viva, venía palpitando, tenía palpitación. Estaban los glóbulos blancos. Creo que cuando se mueren los glóbulos blancos, no sé qué exactamente les ocurre, pero había presencia de glóbulos blancos, había palpitación. Entonces, era una carne viva y la llevaron a esta hostia, esta hostia la llevaron después de dos años que estaba ahí. Entonces, él dijo, ¿cómo pueden ustedes traer una cosa viva acá? Si ustedes lo arrancan del corazón, aunque el hombre esté vivo, si le arrancan del corazón, va a morir en el viaje al laboratorio. Dijeron, no, si esto no viene de un hospital, no viene de un corazón humano de un hospital, esto viene de una hostia. Y ahí, Ricardo Castañón, que se los recomiendo para internet, se convirtió. se convirtió inmediatamente. Entonces, se producen estos milagros eucarísticos para certificar la presencia de Dios en la Santa Misa. Y esto ha sido a través de millones de misas que se han producido diariamente en todos los monasterios, en todos los conventos, en todas las parroquias, a través de las edades, a través de caían imperios, entraban imperios, volvía a caer otro imperio, venía una guerra, venía otra guerra, venían revoluciones, otras revoluciones, venían cambios impresionantes, venían peste, la peste negra, venía todo. Y seguía existiendo la misa, la misa permanentemente. Donde, en cada misa, se producía esta transformación. Y Jesús les dice ahí, en la lectura, les dice, sus padres comieron el maná en el desierto, el maná que venía del cielo, pero ellos murieron. Pero el pan que yo les doy, les da vida eterna. Y los judíos se escandalizaron cuando Jesús habló de esto y se huyeron, o sea, se fueron. Y los apóstoles quedaron ahí y les dijo Jesús, ¿y ustedes no se van tan bien con ellos? y Pedro les dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna. La fe de los apóstoles se probó en ese momento porque para todos fue un escándalo. Para el judío, el judío no podía tomar sangre, beber sangre era un escándalo, estaba prohibido. Y comer la carne de un hombre, menos. Entonces, era un acto de canibalismo. Y nosotros somos caníbales cuando convulgamos. Estamos comiendo a Jesús porque Jesús se entrega, aparte de entregarse en la cruz por nuestra salvación, Él conmemora ese sacrificio en forma incruenta, sin sufrimiento, a través de cada misa. Millones de misas que han habido en el mundo. Es un maná, es un maná pero que da vida eterna. El maná del desierto cuando andaban con Moisés en el éxodo, cuando huyeron de Egipto y se fueron por el desierto de Arabia recorriendo el desierto durante 40 años, ahí Yahvé, Dios, les enviaba el maná. El maná era la prefigura de esto, de la comunión. La comunión es cuando Jesús entra en ti. Es la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida. Tengo que atestiguar eso. Es lo más exquisito, lo más hermoso que hay en mi vida. Y sin embargo, la iglesia católica no aprovecha aquello. Dan la comunión y después dicen avisos de la parroquia y después chao, a conversar afuera. Están, han dilapidado la gracia de Jesús porque Jesús entrega, deberíamos tener en cada misa un cuarto de hora de recogimiento después de comulgar. Pero como es una actitud sacrílega, entregan la hostia y después termina el canto, se paran, oremos, paremos, se termina la misa y dan los avisos parroquiales. ¿Cuándo podrían darlos al comienzo? O al final, pero ponen la comunión como que fuera lo último de la misa, no es lo último, la comunidad es lo máximo. Después de lo máximo viene el recogimiento, es el recogimiento. Todo esto es llegar a una cumbre, llegamos a la cumbre y ahora bajemos, no momentos, llegamos a la cumbre, tomémonos un vinito, miremos cómo se ve de aquí el paisaje, estamos en la cumbre, miremos el paisaje, descansemos, después bajamos. No, la iglesia católica, no, ahora, bajen, bajemos de la cumbre. O sea, una nerviosidad, una tibieza tan espantosa, tan espantosa que es sacrílega. Yo me he tenido que quedar orando en los templos, me quedo en la iglesia y escucho el murmullo, el murmullo, el vocerío de la gente y hablando todo ahí, ahí en el mismo templo, sin ningún respeto. Y después afuera hablando a voces, todos, ahora, cómo te fue en tu negocio, cómo te fue en tu viaje a España, hoy el de escuela, la cuestión. Cero devoción, cero devoción. Por eso que esta iglesia católica, que es la última iglesia del fin de los tiempos, está mencionada en el Apocalipsis, que dice, en el Apocalipsis dice, porque no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca y creo que se llamaba la doicea, bueno, ahí lo pueden ver, hay siete iglesias que son iglesias temporalmente, es una sucesión temporal, esta iglesia es la última, la de los fin de los tiempos, la tibia, la tibia, cuando está muriendo un tipo, o sea, cuando traen el féretro, el cura dice, se fue para el cielo, sin saber si el tipo mereció o no mereció el cielo o el purgatorio o el infierno, a lo mejor el tipo estaba en el féretro y ya se fue para el infierno, no, que fue tan bueno, ¿qué sabes tú, sacerdote? Lo digo por experiencia, yo estaba con un finao que yo sabía cómo era el finao, cómo había muerto el finao y el sacerdote, ay, el otro que fui a ver, bueno, me ha pasado varias veces, no voy a empezar a entrar en detalle, pero son cómicos, o sea, tragicómicos, son tragicómicos, oscuras, blandengues, mundanos, tibios, ¿por qué no dicen roguemos por su alma porque no sabemos si se va para el cielo o para el infierno? Ojalá que se vaya para el purgatorio, para que después de una temporada larga en el purgatorio llegue al cielo, porque las almas que llegan al cielo son muy pocas, las que llegan directamente al cielo. La doctrina ortodoxa, católica, es que nosotros llegamos, lo más probable es que la gran mayoría lleguemos a un purgatorio. Bueno, he hablado harto a llorando mi nieta. Cuando digo así, besos a las bonitas, a las lindas, no a los hombres, así que no se sientan los hombres ofendidos, porque a los hombres, a todos, a hombres y mujeres, viva Cristo Rey. Un abrazo.